No me muevo, dientes mueven, él se parece a Polino Oh, no, 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 no Tenía ganas de conocerlo, el hombre viene desde Uruguay Bienvenidos a Marcel de Asset World Vos van a conocer mi mundo, la verdad, al desnudo, chicos, así que prepárense No, 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 no Conocelo, es el mismo que desnudo La set es con una sola S Igual hay mucha gente que me lo pone con una S o me lo ponen con dos S Viene desde Uruguay, es un tipo que ha cruzado, ¿saben qué vino? Vieron canoa, vino remando Me imagino que estará viendo el plantel de Uruguay a Marcel Y quiero recibirlo Pido un fuerte aplauso al hombre del espectáculo de Uruguay Marcel de Asset, fuerte aplauso para él ¿Cómo se, Marcel? ¿Todo bien? Bien, querido Bien, bien Bueno, bienvenido Acá de gira De gira De turno, de turno Escuchame una cosa, los pibes acá dicen que te rompen las pelotas, te joden Porque te ponen a todos lados, acá el Polino Uruguayo Bueno, me parezco a él, supuestamente O él a vos Porque es un tipo que vino a hacer, a triunfar a la Argentina Además, triunfa hace muchos años en Uruguay Es colega, es cantante Y pide un fuerte aplauso para recibir a Marcel de Asset Soy el número uno del espectáculo El número uno de los noteros Nadie me va a igualar Soy único, irrepetible e insustituible Y la gente lo sabe Eso es la humildad de Marcel de Asset ¿Qué se siente que te entrevista alguien como así? ¿Qué se siente? ¿De dónde sos? Gracias por la entrevista, Marcel ¿Qué decís, viejo? Si nadie o no es vos ¡Mundo que nadie habla de mí! Yo estoy en boca de todo el mundo O te entiendes para en boca de todo el mundo Yo soy Marcel de Asset ¿Y? ¿Cómo y? Yo te nombro sucesor del trono del rey de la diversión Pero cumplí bien con tu papel Señoras y señores Con ustedes el rey del café con ser Marcel de Asset Con la manito arriba Levantando el techo que todo sí se pone bueno Con la manito arriba Levantando el techo que todo sí se pone bueno Se quiere colgar de mi nombre Llegar de mi nombre Para que yo hable médico Si me le voy a dejar a teca También se le voy a responder ¿Qué desmejorado que está Perciabale? No, no es Perciabale No necesita ser ¡Ah, Eloy! El domingo pasado acá habló Y yo le dije ¡Eh, pa' no diga eso! Ah, sí ¿Qué? 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 Permitir que me ningún es, ¿sabes? Gracias a vos Señores, llegó Marcel, llegó Cámara Atestigo Bienvenido La gente de Cámara Atestigo Presente ¡Cómo! Nunca se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma Rosael Nunca se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma Rosael Cuando la tribu va a casar Pluma Rosael Siempre va con su flecha de papel Pluma Rosael Caso algún bichito de luna Mariposa su dulú Muy lindo que deje estar Pluma Rosael Un chal De nunca La tumba Para pasarlo bien Pluma Rosael Nació En un hospital Una noche fría de runa Llena a nadie Lo quería agarrar Él era tan cero Que daba pena Él era tan cero No 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 No